Y con estilo y sentimiento Encanto, prohibido San Ignacio, Perú Hermanos Chanta, en un solo corazón Cuando te conocí, cambiaste mi mundo Me empecé a enamorar de ti, mi chica estrella Cuando te conocí, cambiaste mi mundo Me empecé a enamorar de ti, mi chica estrella Solo tú haces latir a mi corazón Pasarán los días y te amo más y más Solo tú haces latir a mi corazón Pasarán los días y te amo más y más Y te amo más y más Gracias a ti, mi chica estrella Soy muy feliz Te amo Te amo Mil de producciones Siempre contigo Cuando te conocí, cambiaste mi mundo Me empecé a enamorar de ti, mi chica estrella Cuando te conocí, me empecé a enamorar de ti, mi chica estrella Solo tú haces latir a mi chica estrella Pasarán los días y te amo más y más Solo tú haces latir a mi corazón Pasarán los días y te amo más y más Ediciones Ediciones Porque tú le das alegría a mi corazón Contigo quiero vivir y pasarla muy feliz Y que nuestro amor florezca más y más Solo quiero que sepas que siempre te amaré Porque tú le das alegría a mi corazón Porque tú le das alegría a mi corazón Paría producciones, eso sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!